Hola mis salientes, hoy estoy aquí para ayudaros a ser un poquito más saludables, siendo menos sedentarios. Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, uno de cada cuatro adultos es sedentario en el mundo y eso es una barbaridad. Espero que tú no seas uno de ellos y si lo eres sigue los consejos que te voy a dar hoy para dejar de hacerlo. Según la Organización Mundial de la Salud, necesitas hacer al menos 150 minutos de actividad semanales para no ser sedentario y para que el sedentarismo no ponga en riesgo tu salud. Bueno, son 150 minutos y haces una actividad moderada, que si es vigorosa, con la mitad de tiempo te va a dar 75 minutos. De verdad, no sacas 75 minutos a la semana para darle fuerte al entrenamiento. Me cuesta creérmelo, eh. Aunque es cierto que la falta de tiempo es uno de los principales problemas de nuestra sociedad. Hay un montón de cosas que hacer y a veces es imposible llegar a todo. Si el tiempo es tu problema, tranquilo que yo te voy a ayudar. Te voy a dar unos truquitos para que llegues a esos 150 minutos de actividad moderada que recomienda la OMS. ¿Quieres saber cuáles son? Allá va. Bueno, para empezar tenemos que saber ¿qué es una actividad física moderada? Pues para la OMS una actividad física moderada es una que puede hacer cualquier persona. Pues por ejemplo caminar, bailar, cosas de poco impacto. Mientras que una actividad vigorosa pues ya sería en vez de caminar hacer running, por ejemplo. Así que para que veas si tú cumples o no los requerimientos. Llegarías a los 150 minutos semanales de actividad física moderada simplemente con salir a pasear a un ritmo ligero 20 minutitos. No es tanto. Pero si no llegas no te puedes perder estos trucos que te voy a contar. Toma nota. ¿Cómo vas al trabajo? La verdad es que esta yo la tendría complicadísima porque trabajo en casa. O sea que a mí no me hace falta moverme mucho para ir a trabajar. Pero si tú sales de casa para trabajar, si no eres como yo que le das a la tecla desde tu casa. Una buena estrategia es cambiar la forma en la que vas a trabajar. Por ejemplo si vas en coche vete en bici o vete andando. Si es indispensable que vayas en coche porque tu trabajo queda muy lejos, pues intenta aparcar un poquito más lejos. Por ejemplo si aparcas a 10 minutos el trabajo, 10 minutos no es nada. 10 minutos yendo y 10 minutos volviendo ya tienes los 20 minutos. Si vas en transporte público lo mismo, bájate alguna parada antes. Si es que es muy fácil cumplirlo. ¿Dónde vives? Si vives en una planta baja y trabajas en una planta baja, este consejo no te va a ayudar. Pero para el 99% de los mortales, sí, les va a ayudar. Cuando vayas a casa o cuando vayas a trabajar, deja el ascensor tranquilo. Sube andando. Olvidarte del ascensor son todo ventajas. Aparte de que te olvidas quedarte atrapado en el ascensor, que eso da mucha claustrofobia. Tus piernas y tu trasero lo van a agradecer que no veas. Y además es tiempo que le sumas a la actividad física. Seguro que si lo empiezas a poner en práctica te cuesta menos de lo que crees. Si vives en un noveno, por ejemplo, y no puedes subir las 9 plantas andando al principio. Sube una, sube dos o las que tú puedas. Y poco a poco vete aumentando la cantidad de escaleras. Subir escaleras es muy bueno para ti. ¿Qué haces después de comer? No me digas que te quedas sentado haciendo la sobremesa. Sobre todo si trabajas sentado, después de comer vete a dar un pequeño paseo. No hace falta que tenga que ser de los 20 minutos para cumplir con la caminata que te recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero moverte después de comer puede ser muy beneficioso para ti. Sobre todo si llevas toda la mañana sentado y vas a estar toda la tarde sentado. Otro truco para aumentar la actividad que puede parecer muy loco. Pero a mí me va de maravilla. ¿Qué haces cuando te lavas los dientes? ¿O cuando friegas los platos? Yo me mantengo en movimiento. Mientras me lavo los dientes aprovecho para hacer sentadillas. Ya lo he contado muchas veces. Puede ser loco pero yo estoy así todo el rato. No hace falta que estés quieto lavándote los dientes. Tampoco hay que estar tan concentrado. Y mientras friego mis cacharros me muevo de un lado a otro. Es que si no además me aburro. Puede parecer un circo pero yo friego así. Oscar, cada vez que me ves se parte de risa. Y es que hay muchos momentos tontos en los que puedes hacer alguna actividad. Las pequeñas ráfagas de actividad son muy beneficiosas. Ya lo he contado en otras veces. Otro momento que puedes aprovechar son las llamadas telefónicas. Hay llamadas que tienes que atender sentado porque tienes que estar delante del ordenador pendiente de lo que te dicen porque por ejemplo tienes que comprobar datos. Pero hay otras muchas llamadas tontas que en las que estar sentado no te aporta nada. Aprovecha para dar pequeños paseos. De allá. Pa' acá. Que tu madre te tiene que contar algo muy interesante al teléfono. Pues aprovecha para pasearte por casa. A ver qué más formas se me ocurren para que te muevas más. Spiderman, ¿se te ocurre alguna? A ver Batman. Batman, ¿me cuentas alguna? Batman me acaba de dar una idea. En la oficina a veces tienes que hablar con tu compañero. Pues en lugar de mandarle un mail o llamarle por teléfono a la mesa de al lado, levántate y vete a preguntarle en persona. Vale que no va a ser un paseo muy largo, pero ayudar, ayuda. ¿Más cosas que puedes hacer en la oficina? Abdominales. Y no se tiene por qué estar enterando nadie. Yo aquí ya te he enseñado a hacer abdominales en la oficina. Como ves, si te lo propones, llegar al mínimo recomendado de 150 minutos de actividad física moderada que propone la OMS es mucho más fácil de lo que parece. Seguro que si lo piensas un poco encuentras maneras muy muy creativas de llegar a esa cantidad. Si se te ocurre alguna que no haya mencionado, déjamela en los comentarios, que seguro que puedes ayudar a mucha gente con esa aportación. Pues espero que mi vídeo de hoy te haya gustado. Si te ha gustado, por favor, dame un like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal, suscríbete, por favor. Y si le das a la campanita, YouTube te avisará la próxima vez que yo suba un vídeo. Porque ya sabes que yo ya te estoy esperando en el próximo. Bye, bye.